El dios blanco quiere entrar en nuestra ciudad de Tenochtitlán. Él habla a través de la serpiente emplumada y la mujer, Malintzin, cambia sus palabras a nuestro náhuatl. Moctezuma giró la cabeza con el dedo índice en la hondonada de la mejilla. Luego de un momento de reflexión, despidió a los mensajeros cagueantes y mandó a llamar a nuevos mensajeros. Abandonaron la ciudad cargados de más presentes de oro y telas finas para los aventureros y la petición de que regresaran a sus tierras en el cielo. Pero Cortés no tenía intención de regresar.